¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Orfeo Soy Orfeo Soy Orfeo No te gustaba en el esquí de Mini War Mi hermana Gea Es tu maquina Y ahora le toca a mí hacer la función de mi hermana Gea Veamos 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 Vamos a poner Esto Para acá Vídeos Los vidrios son muy importantes para nosotros Cómo Pero Pero ¡Ahhh! ¡Qué sueño! ¡Odio la lluvia! ¡Ahhh! 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 ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Ahorita que se pase! ¡Ya pongo esto a calentar! ¡Suscríbete al vídeo, todo el vídeo, toda la noche! ¡¡Otra vez esta! ¡Otra vez esta! ¡Otra vez esta! ¡Otra vez esta! No sirve mucho una sonrisa. 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 ¡Gracias! No puedo, no lo puedo creer, desde que la tarde no se ha podido quitar. Si no se va a trabajar, no se puede creer... ... si no, no se va a hacerlo, no se puede... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.